¿Qué haces, tío? Anda, toma, y sigue animando Chúmame Ahí, ahí ¿Qué hace, hermanito? ¿Oye? ¿Cuándo me va a buscar una novia, hermanito? ¿Eh? ¿Cuándo me va a buscar una novia? No te preocupes, estás hospitalizado durante unos meses cuando salgas encontrarás al amor de tu vida Estás muerto, no te preocupes que no te muevas Tenseé a más希望 grande,dı이라 nunca quisiste nada menos, es que mentiras Se perdo lo único que quería era una hamburguesa de beca. Si me hablas a mis mujeres, que sepas, que siempre acojo yo a nuestros queridos. A secuestrarme. Ya sabes que el amor, aunque esté bajo reglas, ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos más!